Solano está siendo ultrajado por la Policía Nacional, donde nos están impidiendo que ingrese los alimentos de la gente que durante este tiempo no han estado apoyando. Necesitamos pues que de verdad respeten los derechos humanos y respeten el derecho de la alimentación. Ya esa es la orden que nos dieron, ya no se puede hacer más. ¿No pueden recibir más agua ni ayudas? ¿No pueden recibir más agua ni ayudas? Sí, sin hidratarse toda la mañana. Demaculación a los derechos humanos. Demaculación a los derechos de la alimentación. ¿Y quién da la orden de que no puedan recibir ayudas? Hoy el capitán, el señor César, se dio cita y nos amenazó y dijo que hoy nos tiraba el ESMAD en horas de la noche. ¿Pueden notar los funcionarios que están montando guardias por acá, a nuestros alrededores o holistas, si van a ingresar los alimentos y qué pasó? El señor comenzó a correr a la persona. Señor alcaldesa, señor presidente, usted que hizo un convenio con las Naciones Unidas, usted que respete los derechos humanos, usted, señor presidente, que usted da una orden y su equipo de gobierno hacen lo que quieran. Necesitamos, por favor, solución. Necesitamos que respeten nuestros derechos. Necesitamos que respeten el derecho de la alimentación. Hay un pueblo sufrido. Hay niños sufridos. Gente aguantando hambre. Estamos pasando frío. Ciertamente, bendito sea Dios, estamos acá porque no queremos ir. No queremos ir, no queremos ir, no queremos ir.